¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal están? Mi nombre es Espectacular, SPX o como me quieran decir Y el día de hoy venimos con un nuevo video en donde otra vez les enseño mi sensibilidad Ya que es una sensibilidad que la verdad me ha servido bastante Y cada vez la cambio un poquito más, cada vez la perfecciono más Y se los quiero compartir otra vez En fin, les quería hablar de dos cosas La primera es que se viene la temporada número 2 del capítulo 2 Y aquí por fin voy a tratar de subir ese contenido variado que tanto he querido Y la segunda es que ahorita posiblemente esté ya en Anaheim Para jugar el Dreamhack Fortnite Donde estaré compitiendo contra los mejores jugadores del mundo Como lo son Benji Fischi, Clix, Mr. Savage, Cooler Aqua, Sexrow, Unknown Army, Mr. Ferrusca, JLT, Juve Y muchos otros más de los que la verdad me da flojar acordarme Así que les voy a pedir todo su apoyo Voy a estar subiendo historias y fotos a mi Instagram Por si me quieren seguir, está en la descripción, espectacular-bajo Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que me dan Por todos los mensajes que me mandan, los comentarios que me dejan Créanme que son muy importantes para mí Trato de responder la mayoría si se puede Y espero les guste el video Si son nuevos, suscríbanse Si están suscritos, activen la campanita para no perderse ningún video Síganme en mis redes como ya les dije Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!